Soy Emi Olea, y en este podcast me vas a acompañar en una búsqueda, mi búsqueda de amor. Emi, 24, latina trabajadora. Busca un chico cool y relajado. Swipe, swipe, swipe. Creo que por ver tantos programas de televisión con esas familias perfectas, eso era lo que yo quería ser, la perfecta ama de casa mexicana. Es duro para una mujer allá afuera. Para encontrar el indicado, he tenido que conocer a muchos que no lo son. Íbamos al cine, salíamos a cenar con sus papás, no la pasábamos bien. La cosa es que Aram no le contó a su familia de que yo era una mujer transgénero. Mi identidad se tenía que mantener un secreto por el que dirán. Salir con alguien sin una mujer trans es complicado. Pero también hay otras razones por las que sentía que no podía ser yo misma. Me pregunta de dónde eres, de dónde son tus papás. Pues ahí como que me enfreno, ¿verdad? No le digo nada porque pues mi mamá está en la cárcel. Me da como vergüenza contarle al principio. Pues no le voy a decir mi mamá es narcotraficante, ¿verdad? En la primera cita se va a asustar el tipo. Empecé a base de mentiras. Recuerdo que entré a la casa y estaba todo patas para arriba. Cajones abiertos, los muebles tirados. Y esa tarde aprendí que mi abuelita había sido arrestada. Mi abuela se dedicaba al narcotráfico. Y yo a los siete años descubrí eso. Esto es Crumbs, mi historia de amor. Un podcast sobre las cosas con las que nos conformamos y los pedacitos que componen nuestra identidad. Escucha Crumbs en la aplicación de iHeart Radio, Apple Podcasts o donde sea que escuches podcast. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video